Al clausurar en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, la conferencia Política Migratoria Mexicana hacia Centroamérica, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó que la política pública para la protección de personas en contexto de migración en nuestro país es un proceso inacabado, una actividad del Estado que no termina por construirse. La política pública para la protección de personas en contexto de migración en México es un proceso inacabado, una actividad del Estado que no termina por construirse. Toda política pública, entendida como las actividades o acciones del Estado, que tienen un sentido, un propósito de atender las necesidades de la población, debe estar transversalizada en materia de derechos humanos. Este es un deber nacional e internacional. Ante dirigentes migrantes, académicos, funcionarios públicos, representantes de las iglesias, organizaciones de sociedad civil, defensores de los derechos humanos y expertos de Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos, González Pérez aseguró que el anhelo de los migrantes en busca de mejores perspectivas de desarrollo y de vida no tiene fronteras. El anhelo de las personas migrantes por buscar mejores perspectivas de desarrollo y de vida no tiene fronteras. La pobreza, la desesperación, la desesperanza y cada vez más la violencia son las causas por las cuales muchos de nuestros hermanos centroamericanos emprenden su largo camino. En su discurso, el presidente de la CNDH hizo referencia a la capacitación que al respecto imparte este organismo defensor, conjuntamente con organismos nacionales e internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para Migraciones, el Instituto Nacional de Migración y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, González Pérez expresó que pese a que la movilidad es un derecho fundamental de las personas, lo ideal es implementar acciones que prevengan la migración involuntaria o forzada, que los Estados propicien las condiciones mínimas que garanticen y protejan los derechos humanos de la población para evitar su movilización sin desearlo. Si bien la movilidad de la persona es un derecho fundamental, lo ideal es implementar acciones que prevengan la migración desde luego involuntaria o forzada, que los Estados proporcionen a sus nacionales las condiciones mínimas necesarias que garanticen y protejan sus derechos humanos.